Parte de accidente. A las 3.00, varios robots de Universal Dynamics se han extraviado a causa de un tifón. Su recuperación resulta improbable. Robot salvaje es una película animada que está escrita y dirigida por el realizador Chris Sander y lleva en las voces protagónicas a Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Conor, Stephanie Su, Mark Hamill, Catherine O'Hara y Bill Naigley. ¿Necesitas asistencia? Agresión detectada Entiendo tu problema Robot salvaje es la adaptación de la galardonada novela de Peter Brown del mismo nombre publicada en el 2016. La película nos cuenta la historia de la robot Rossum Unidad 7134, mejor llamada Ross, quien ha naufragado en una isla remota y deshabitada. Ross no tiene ni idea de cómo llegó ahí o con qué fin, pero sabe que necesita sobrevivir. Luego de un complicado inicio en donde lidia con las inclemencias del clima y la furia de algunos animales salvajes, Ross se da cuenta de que su única oportunidad para sobrevivir es adaptarse a sus alrededores y aprender de los demás animales que habitan en el lugar, aunque estos no sean los más amigables. Poco a poco Ross se da cuenta de que la isla remota se empieza a sentir como un hogar, infortunadamente para la robot su misterioso pasado la va a alcanzar. Procesando idioma Tienes que aprender cómo funcionan las cosas en esta isla ¡Hola! Las crías de ganso se apegan a lo primero que ven, en este caso a ti. Ahora eres su madre. No estoy programada para eso. Nadie lo está, pero él necesita nadar y volar. Nadar es fácil, le enseñaré como mi madre me enseñó a mí. ¡A nadar! Robot salvaje Robot salvaje es una hermosa película animada para toda la familia que no nos podemos perder. La cinta tiene un fantástico diseño de producción que junto con unas bellas ilustraciones que parecen saltar de las páginas del libro original y una acertada banda sonora, crean un ambiente que resulta inmersivo y que son el marco perfecto para sumergirnos en una historia brillante, emocionante y conmovedora, con diálogos profundos, llena de aventura y comedia, que expone de forma inteligente, sencilla y sin eufemismos lo que sucede cuando la salvaje naturaleza y la destructiva tecnología colisionan y se ven obligadas a convivir. Mención especial merece el correcto diseño de personajes que poseen personalidades delineadas llenas de acciones lógicas inesperadas y muy bien actuadas en donde se destaca la interpretación de Lupita Nyong'o que le da voz a un espectacular robot curiosa que descubre sentimientos y el deseo de aprender, de pertenecer y de proteger. Es muy pequeño. No apostaría mucho por él. Yo lo protegeré. Tiene que marcharse antes del otro año. ¡Pico brillo! Será más peligroso para él que para los demás. Pero podría lograrlo, si es capaz de compensar el tamaño de sus alas con el de su corazón. Amigos de Enfoque Noticias, sin duda Robot Salvaje es la mejor película animada de este año. Es un hermoso cuento que explora la posibilidad de establecer conexiones más allá de las diferencias claras y la importancia de adaptarse para sobrevivir a los peores escenarios subrayando el poder de transformarte para salir adelante de la mejor forma. La película además está llena de mensajes especialmente dirigidos a los más jóvenes que resultan alentadores, que no evitan el dolor ni la oscuridad y que exaltan el cuidado del medio ambiente, el poder de la comunidad y la unión frente a la gran adversidad sin perder la individualidad y lo que nos hace diferentes. No ha sido fácil localizarte. Estás defectuosa. Me siento bien. No deberías sentir absolutamente nada. A veces, para sobrevivir, debemos convertirnos en algo más que aquello para lo que nos programaron. Os protegeré a todos. Acáta la orden de retorno a casa. Ya estoy en casa. Y soy una robot salvaje. Hasta el próximo jueves.